Hola, yo soy Gina La Sierra y este es mi primer video. Este video es para presentarme. Voy a estar subiendo videos más adelante. Todavía no sé cuándo, pero cuando pueda lo haré. Como soy nueva, entonces no tengo horario fijo. Me gustaría que me den ideas para mi contenido. Espero que compartamos experiencias y encontremos cosas que tenemos en común. Me gustaría que se suscribieran y que le dieran like. Hasta la próxima. Chaito. Buen día para todos. ¡Gracias!